¡Gustavo! 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 Ya el candidato se encuentra en la mesa electoral número uno del colegio Antonio Carreño Silva donde ejercerá su derecho al sufragio en esta elección presidencial y vicepresidencial a la próxima o periodo administrativo del país neogranadino. Vino acompañado de su señora esposa y de sus hijas, además de un grupo de simpatizantes que se encuentran en las afueras de la institución educativa, aupando al candidato. ¡Gustavo! ¡Gustavo! En el ejercicio del voto, confío en la sociedad colombiana. En el cambio, aún solo hay dos alternativas, pero eso, relativamente sí. Lo cual es cosas comunitarias, lo cual en mi opinión es más corrupción, más violencia, más ámbito. Vamos a cambiar a Colombia y dirigirlas en una perspectiva de paz, de prosperidad y de democracia para el pueblo, para la gente. Son dos. Nosotros con Francia estamos representando la voluntad de los campos. ¿Qué es lo que hasta ahora viene? Hay comunicado que se expedirá alrededor de nuestra auditoría sobre la registraduría más adelante. Los técnicos que pusimos para examinar el software de la empresa Disproel o Comazanrec, es la que realmente recorre los datos de la mesa, hace el recorteo, porque es importante. De las cuatro y hace el de las cuatro. Ya nos referiremos a eso más tarde. No, ya es que me dé cambio, que me dé cambio, que me dé cambio. No me escuchan, no me escuchan. No, es que no nos dejan pasar. No se escuchan. No, pero eso es un poquito que me lo manden. No, estoy más agradecido. No, solo veo. Gustavo, más cerquita. Más cerquita que no te escuchamos. ¿Cuándo reanudaría relaciones con Venezuela? ¿En cuánto tiempo tendría que estimar relaciones con Venezuela y apertura de frontera? Es que no te escuchamos, no te escuchamos. Le agradecemos. Por favor, para que no se escucha nada, candidato. ¿En cuánto tiempo restablecería el paso fronterizo con Venezuela y restablecería relaciones diplomáticas? Se pago la asunción. Acaba de decir que sí, el candidato del pacto histórico y la compañía de asunción de salud, la primera parte de la presidenta, la ministra de Cristóbal Gómez, que está dando unas declaraciones. En este momento, el candidato presidencial Gustavo Petro ya acaba. En este momento, el candidato presidencial Gustavo Petro, quien ya emitió su derecho al sufragio, también respondió con respecto a las relaciones diplomáticas con Venezuela y la reapertura del paso comercial con las fronteras venezolanas, que esta respuesta ya la ha contestado en varias oportunidades. Sin embargo, esperamos que pueda emitir más declaraciones luego de las 4 de la tarde, cuando es posible que haga presencia en Corferias, que será el centro donde tendremos todas las opiniones una vez que la registraduría empiece a emitir todos los resultados de manera inmediata para quienes estén allí presentes, para que los medios de comunicación puedan transmitir esta información a todos en Colombia y fuera de ella. Desde Bogotá, Colombia, Yoiri Sosa, Circuito Unión Radio.